Comenzamos, comenzamos ya con la fase de Pixivans, en donde el equipo de Imperio comienza a desestabilizar la comodidad de RRQ Akira. Como lo habíamos comentado, si pueden quitar a Frederick, si pueden quitarle al buen King sus iniciaciones, entonces el equipo de Imperio podría empezar a desestabilizar al 100% toda la comodidad del equipo de Akira. Por otro lado, también estamos viendo que se está yendo Kaya, ya lo hace bien Imperio, hace la tarea. Desde el inicio, este tipo de selecciones son sumamente importantes para poder estar al 100%, y creo que el equipo de Imperio no solamente hizo la tarea, sino que también vienen preparados para llevarse la victoria. Así es, mi estimado Fletch, por acá también baneando a Frederick, un pick muy fuerte que ya también en bastantes ocasiones se lo llevó el jungla del equipo de RRQ Akira. King no lo va a tener en sus manos, pendientes que también alcanzan a banear a Ángela por parte del equipo brasileño. Segundo baneo para el equipo Akira. Vamos a ver qué alcanza también a decir ahí, ahí toda la animación a todos los que es el público aquí en Sao Paulo, Brasil, apoyando al equipo de Brasil, el equipo de RRQ Akira. Y toda la afición también de LATAN, me imagino yo ahí, tras las cuentas, tras directamente sus pantallas, apoyando a LATAN, a los equipos del sur, a los equipos del norte. Vamos a ver si puede hoy hacer historia. Chicos, que hemos conocido, mi estimado Fletch, humildes, que podemos hablar con ellos, tranquilos, juiciosos. Nos han contado también sus experiencias de sueño, que desde el principio quisieron jugar y hoy por hoy están aquí cumpliendo también un sueño. Es importante, es importante que lo estén haciendo, porque no se quedó en, a mí me hubiera gustado. Estos jugadores no se van a quedar con, ya, me hubiera gustado haber estado ahí. O ven otra competición, yo pude haber sido jugador. No, son jugadores y están acá y están tratando de dar lo mejor de lo mejor. Esto es lo que me gustaría que cada una de las personas que tengan este sueño puedan cumplir. Esto es por lo cual nosotros nos esforzamos para dar la mejor calidad en este tipo de eventos, para que todos tengan una buena oportunidad y que nos volteen a ver. Esa es la gran importancia de poder desarrollar un competitivo y de poder respaldar a estos equipos que se dan todo, todo por el todo para tener esta oportunidad. Entrando en materia, señores, vamos a englobar rápidamente lo que han hecho. No quieren ver a DIT, no quieren ver por ahí a EXPOR, por ahí estamos viendo a los que lo que recién ganadores, señores. El equipo de Skull Carga, a Rosa, y estamos viendo por ahí al Buendez. Y acá estamos viendo que adiós a Ángela. No quieren ver a Ángela porque el equipo de Imperio hizo un buen uso de ella. Por otro lado, es importante destacar que Matilda actualmente en el metajuego sigue estando fuerte. Un buen elemento para poder utilizar e Imperio en manos de Darken puede sacarle provecho al 100%. Así es, así es, Flech. Alcanza a asegurar este support que tiene ya bastante daño. Y también los asistentes al evento también saludando con amor y con cariño. Un saludo para todos ellos. Para todos los que alcanzan a asistir, los que nos quieran acompañar por aquí se dieron cita. Y siguen también disfrutando de esta fiesta de la Liga Latam 2023 en la puerta de sus hogares. O presencial también aquí en lo que es Sao Paulo, Brasil. Alcánzate, Kashi, a llevarse lo que es Alter Isla una y otra vez. Ayer también lo veíamos bastante piqueado versus anteriores también. Y desde el primer día vemos a este combatiente tan fortalecido que te puede proporcionar muchísimas iniciaciones. Bruno con GustalaGusta. Early game garantizado para el equipo de Akira. Sabemos de agresividad que cuando GustalaGusta te le da espacio. Ya, de pararlo es bastante complicado. Me gusta el pick de Fetching con la Novaria. Algo más de visión. Algo más de pokeo a distancia. Y no les va a dar como tal esa tranquilidad de poder iniciar. Porque si no hay back damage o posiblemente si no de pronto hay un front como un Juson que te pueda entrar. Pues te puedes pokear directamente a Novaria desde atrás. Y no vas a tener la comodidad de entrar con todos tus héroes totalmente con vida. Lo acabas de mencionar mi estimado, pero acabo de apreciar. Ahí está el buen Fury, ahí está el buen Castle, el parcero. Voltea a ver parcero. Salúdame parcero, que no me está viendo, ya lo vio. Exacto parcero. Sein se estará llevando a Lilia, un elemento que puede complicar. Por ahí vemos a la jefa de jefas, a Wei también. Está concentrada, está nerviosa. Vemos también las manos de los jugadores. Todo se vive. La pasión del Mobile Legends está que arde en la situación. Vemos el rostro ahí rápidamente de todos los jugadores. Sein estará seleccionando a Lilia. Un elemento muy importante para poder cancelar las indecisiones de Aurora. Por ahí Vaxia tiene que tener cuidado. El equipo de Imperio lo sabe. Vemos ahí el rostro de ellos. Nuevamente, Feshin, tranquilo. Este chamaco, por favor, que me regale esa tranquilidad. Yo me pongo a castear y me pongo nervioso. Recién victorioso, Luna. Ahí tratando de calmar los nervios. Ahí estamos viendo también a su jungla, señores. Nuevamente, teniendo un buen acto de presencia y apoyando, obviamente, a sus compatriotas. Ahí está el señor Luna, muy tranquilo. Y nuevamente, regresamos a los rostros de los jugadores. De momento, la estructura va bastante bien. Yusheng no va a estar siendo prácticamente libre. No quieren que GustalaGusta tenga ningún problema. Importante destacar que dentro de la alineación de RRQ, GustalaGusta tiene que tener tranquilidad en el early game para poder tener una buena ventaja. Si GustalaGusta se le llega a quitar el early game, podría complicarse demasiado. Es un jugador completo. Pero creo que siempre los jugadores van a tener un punto débil. Y por lo que hemos estado viendo, cuando Gustala no se siente a gusto, es cuando comienza a caer en desesperación. Así es, así es, mi estimado Fleche. Necesita acompañamiento, necesita espacio para poder crecer. Y eso me imagino yo que el equipo de Imperio es lo que le va a cortar. Le va a intentar cerrar los espacios, que no crezca. Acompañar también a su tirador en esta ocasión, a Jür, para que crezca a comparación del Bruno, que yo pensaría también que podrían intentar asegurar un tirador algo más también de movilidad. Ahorita también hablamos de algo de una Melisa que te puede asegurar algo más de daño a distancia. Puede ser un pick bastante importante para cubrirte tanto de la captura de un Terizla, de Tekashi, de la ulti, también de un Nakai con lo que es en manos de King. Ni poder pokear también a distancia. Pero a decir verdad, siento yo que el equipo de Imperio necesita algo más de pokeo, algo más también de late game. Porque si del otro lado tenías un Bruno y te puede también tener un Snowball bastante poderoso, tienes que tener cómo contrarrestarlo. El front lane todavía no ha sido seleccionado, a excepción de Aurora con el Vaxia, que puede también llegar a recibir bastante castigo. Pero siendo yo que hace falta algo más de iniciación, porque desde atrás un Gustalagusta o posiblemente Usagen sin ulti van a quedar algo protegidos y si no tienes cómo perseguirlos va a ser algo complicado. King tendrá que tener mucho sacrificio físico para poder otorgarle esa seguridad al equipo. De momento lo sabe Marquinhos y lo sabe Jure. Jure selecciona a Ixia, que ya ha tenido una buena actuación en la partida anterior por parte del equipo de Bigotron. Pero ahora vamos a ver si el equipo de Imperio le puede sacar el mismo nivel. Cabral siempre firme. Cabral es un elemento muy peligroso para la mentalidad. Como prácticamente los prepara al 100%. Los torea, como decimos en México, los hace brillar y les saca lo peor de ellos para poder dejarlo en el juego. Y eso es algo que también puede llegar a pesarle bastante Imperio. Vamos a ver cuál va a ser la última selección por parte de Luis, quien de momento ya está ahí cerrando pláticas con Cabral. Cabral está prácticamente dando el feedback para poder saber si se van a ir al 100% con ese último pick. Aquí estamos viendo, señores, últimos segundos. Luis da su selección. Minotaur, la combinación del derribo aéreo por parte de Minotaur en la Ultimate con un buen impacto, un buen hitbox. Podrá ser lo que complique totalmente el posicionamiento. Marquinho y también para Aurora. Algo que no entiendo y no sé si Akira lo está contemplando al 100% en manos de Cabral. Yo sé que Cabral es muy, muy bueno. Es demasiado inteligente. Pero si existe Matilda, quiere decir que va a existir escape. Estamos arriesgándonos. O mejor dicho, Akira está apostándole todo a una buena entrada por parte de Minotaur. Pero qué pasa si Minotaur no puede dar una buena iniciación. ¿Qué pasa si en esta ocasión no lo puede hacer? Creo que aquí Imperio podría tener una gran apertura. Por el contrario de él, si Minotaur hace las cosas adecuadamente y por ahí King sabe utilizar o sabe meterse en puntos importantes dentro de la estructura de Imperio, Imperio tendrá que empezar a retroceder. Así es. Algo a tener también en cuenta ahorita. Te voy contando de estimado Fletch. Porque esto se pone una locura. La Liga Lata alcanza a tenerlo todo. En Sao Paulo, la Liga Lata al 2023. Aquí en Brasil, el equipo de Imperio Esports representando a Latinoamérica Sur. De color azul, color rojo para el equipo de Recoaquía. De Brasil, eso en la tierra del amanecer. ¿Sabes qué? Esto acaba de arrancar. Y dice de la siguiente manera, la historia puede escribirse. A continuación, Imperio Esports queriendo también hacer lo propio. Viene también la molestia en manos de Luis con lo que es el Minotaurio. Viene buena protección de Darken ahí con la Matilda que estoy totalmente seguro que ha practicado. Lo necesita también el equipo bastante concentrado en ese tipo de partidas tan importantes. Y siento yo que ha tenido un crecimiento exponencial. Ese muchacho Darken ayer también. Ojo con el derribo también por parte de Luis. Ojo que captura totalmente. Solo Aurora no tiene escape. Primero baja el Erli, el Erli, el Erli. Y de Akira alcanza a tornarse peligroso. Primera baja para el equipo de Brasil. No contemplaba Darken, pero ¿qué está haciendo Mirriño? Ahí está. Va aquí en un lugar un poco más seguro y ahora sí se va para la base. 1 a 0 en kills. El Erli de Lila no lo puedes como tal confiarte porque ya te saca una kill. Buena estructura y buena estrategia. RR Coakira ha descifrado prácticamente la iniciación de Imperio. Imperio tendrá que buscar la manera de darle esa seguridad al buen Aurora para que no se vayan a echar para atrás. Yurt tiene que estar concentrado. El ganqueo va a empezar a crecer. Gusta la gusta que va a empezar a recibir ahí el apoyo por parte del equipo para poder tener toda la seguridad del farmeo. Tekashi, Darken, los rostros, ahí los estamos viendo en las esquinas. Viene Luis, avienta el martillazo. Imperio tiene que empezar a corregir este tipo de situaciones. Se sabe muy bien que cuando Imperio pierde el Erli Game también es donde empieza a perder el equilibrio mental. Recordemos que es el mejor de 5 y aquí podemos estructurar de una mejor manera. Pero no hay mejor situación, mi estimado Dett, que empezar con el pie derecho, con una buena victoria para comenzar a quebrantar la mentalidad del rival. Yurt por ahí haciendo limpieza. Viene Tekashi, le mete el tremendo martillazo. Marquillo, la rosa. Marquillo que está en bronca. Marquillo que se avienta. Machetón al aire. No puede más Tekashi. Tiene que empezar a retroceder porque ya viene Aurora girando. Choca con el muro. Luis preparando la trampa. Darken se la deja Irene. Malpadea. ¡Qué se llama la Tortuga! Desde el fondo Fishing, la Relentation. Se llama la Aurora. Tiene que empezar a retroceder. Imperio está destrozado. Darken no pudo dar tanto sustain. Y aquí es donde la situación pinta bastante mal para Imperio Esport. Es que, bueno, ya no tenía la ulti, la Pulapu Fletch. No tenía cómo iniciar o cancelar como tal a Kinga. Lo hace muy bien Luis. Cortando ese frontlane. No puede entrar tampoco lo que es Fishing. No puede entrar Darken. Aunque alcanzaba también a pokear algo a la Kai. Pero se quedaba muy sobreexpuesto. Cuando tiene que entrar lo que es Aurora con la Elbaxia, arriesga demasiado. Ya lo hizo un Little Wonder intentando pelear lo que es la Lechuguita. Muere y lo vuelve a hacer en esta ocasión. No está mal. El riesgo hay que tomarlo para intentar lograr a una de esas va a salir. Pero en esta ocasión está saliendo mucho mejor para el equipo de Rekuakira. Que apenas esto está arrancando. Tranquilos, muchachos. Tres minutos de partida. Y esto se pone bastante interesante. Darken también queriendo pokear bastante bien lo que es a Luis. A distancia Fishing también queriendo conectar bastante castigo con la segunda habilidad de Novaria. Rotación cerca a la línea de oro. Hacia los tiradores. Yur también espera. Allí la compañía de sus compañeros. Luis también cerquita. De gusta a la gusta. Que no lo deja tampoco bastante solo. Cerquita también en la línea central. Lo que se la cae por parte de King. Sigue farmeando. A diestra y a siniestra. Le quieren seguir también entregando algo más de farmeo. Se acerca lo que es también King. Cerquita que puede intentar cerrarle con internet del equipo enemigo. Pero no, señores. Solamente era el susto. Os queda angusto. Regresa nuevamente a un lugar un poco más seguro. Y sigue farmeando. Sin inconvenientes. No quieren encontrarse. Cada uno farmeando. Cada uno en su tema. Y a esperar que en las Tortugas su leche se puedan encontrar. Darse las caras y que entiera una mejor retribución. Es aquí donde la cosa se puede poner bastante complicada para el equipo de Imperio. Viene con todo. Fancy tiene problemas. Aurora. Cae. Esto puede ser bueno. La realization desde el fondo se reinicia. Saiyan parpadea. Miren Darken para poder empezar a apoyar. Pero King no tiene ningún problema y comienza a salir. La situación es demasiado complicada para el equipo de Imperio. No están encontrando cómo poder debilitar al equipo adecuadamente. Los recursos que está utilizando Saiyan. Algo también a tomar en cuenta mis estimados cracks es que todo el equipo de RR Coakira es parpadeo. Es un parpadeo team y esto prácticamente complica el poder asegurar los objetivos. Viene Luis. Tiene problema. Aurora. Le deja caer 2 kilos 300 gramos de puro corta cura. Luis. Perfecto. Derribo aéreo. Fashion a la distancia. No concreta. Marquino tiene que usar la última para poder escapar porque aquí viene Contudo. Acaba de la retribución pero se está llevando a Yur. Péntaja numérica por parte de Akira. Persecución directamente sobre Imperio. Tiene que empezar a retroceder. Marquino gira. Marquino puede. No hay mucho que hacer de momento. Ya viene King a poder empezar a pisarle fuerte al equipo de Imperio. Un Imperio que está desestructurado desde el inicio. ¿Qué está pasando Imperio? Háblense. Tienen la comunicación. Justa la gusta comienza a destrozar totalmente la torre en la zona de Top Lane. Estamos viendo el dominio de RRQ Akira. Vinieron enojados. Vinieron bastante enojados. Y ahora sí que Brasil comienza a destrozar. Aurora trata de derrotar. No le conviene. Hay que empezar a regalar recursos. Si bien el early game de Imperio se acaba de ver sumamente comprometido pueden empezar a administrar las torres para no ir y matarse ellos. Tienen que empezar a buscar la manera de llegar a un late game. Recordemos que la situación va a caer sobre Fishing y Yur. Tienen que llegar a buen late game para poder generar un buen daño. King que no le importa nada. Le zorraja dos kilos, trescientos gramos de pura bala. Nada que hacer. Viene King la ulti. Despliega. Aurora que tiene que salir directamente porque Darkin también está en problemas. Lo compactan. No hay mucho Luis que puede tener una buena combinación. Ojito. Viene Darkin para poder empezar a meter un poquito de daño. ¡Ay Fishing! Ráyale todo la espalda a ese panda. Y ahí estamos viendo señores el logo de Muntun en Liga Latam 20-23. Sí es Flesh. Vamos a ver si se recupera poco a poco el equipo de Imperio. Sigue mejor las cosas para el equipo de Rekuakira. Tikashi está bastante solo pero tiene un nivel de más sobre lo que es el jungla del equipo de lo que hace Imperio. Lo pendiente es con esto. Viene el daño de Tecashi y se lo puede llevar. ¡Ripo a la casa! ¡Se lo lleva Marquillo! ¡Le va a cobrar venganza! ¡Y es que Tecashi! Y ahí lo avanza a dormir. Lo apaga el fuego en manos al Terizla. Darkin no está demasiado tocado. Tiene que ceder un poco más de espacio en la línea central. No pueden defender correctamente. Y otra vez mi estimado Flesh. Cercanía de Aurora donde no tenía no podía o de pronto no le pertenecía a ese terreno estaba muy tocado. Se mete de frente contra un Terizla y no cualquier Terizla el Terizla de Tecashi que no le tiene miedo al éxito se mete con todo y tiene más nivel y se lleva como tal la kill. Aurora tiene que tener más cuidado porque no sé si es que está esperando mucho el escape de Matilda que no está funcionando. El Minotauro está cortando completamente o sea la iniciación o el escape de los integrantes del equipo de Imperio y cuando quiere escapar no lo puede realizarlo. Atrápate Kashi la ralentización también de Seiya ni siquiera ni tiene varita de la Reina de Hielo todavía me parece y aún sigue ralentizando la conexión por parte de Akira sigue siendo mucho mejor pero Imperio tiene que calmar las aguas porque ya tú lo decías un Fesh fedeado un Jure fedeado puede cambiar la situación a favor del equipo de Imperio. Date cuenta que el score de Fesh es bastante conveniente para el equipo. Jure solamente ha sufrido un aquí no le mucho. Bien Marquillo trabajando consistente la estructura fuera. Aquí el equipo de Imperio no ha perdido mucho hay una mínima diferencia de 3.000 de oro lo cual quiere decir que todavía es alcanzable. Fesh tendrá que buscar un mejor posicionamiento y Darken tendrá que buscar su pasiva para poder ayudar a escapar a Aurora. Recordemos que Aurora es el que tiene que iniciar para poder cortar con la regeneración del enemigo y todavía ralentizar por cuestión de habilidades. Así que Akira tiene también ahí mucha precaución con este tipo de iniciaciones. Imperio tiene que buscar un buen planqueo ir directamente por gusta tratar de sacarle la última y de a Zane lo antes posible. Las estructuras o mejor dicho los dos elementos que son King y Luis están demasiado fuertes. Ahí estamos viendo el damage deal nuevamente a pesar de que el equipo de Imperio va perdiendo 22.000 de daño por parte de Fesh el chamaco mágico que está prácticamente dando la esperanza al equipo de Imperio Aesport. Respiremos reestructuración estamos viendo como la zona de Botlane está siendo bastante atacada mientras que por la parte de Toplane Yuri y Darken están haciendo el trabajo sucio. Rápidamente King está atendiendo Fesh y impacta le raya toda la Madre Santa al enemigo para poder empezar a asustarlo pero nada que Akira se retira nada que tiene miedo no hay no existe por parte del equipo brasilero. Aurora Yu rápidamente haciendo la Compactation para poder empezar a hacer la Capitalization y de esta manera tener el Blue Station viene nuevamente Lord 10 segundos para que aparezca el primer señor de la tierra del amanecer y con esto comience a empezar a dar miedo al posicionamiento de cualquiera de los equipos Gustala Gusta Aurora lo estamos viendo en cámara 8 minutos con 50 segundos se posiciona aquí empieza a merodear rápidamente están dándole lo que es el Red Azure para que empiece a tener un poquito más de impacto de daño y aquí las cosas se pueden poner complicadas vamos a ver entra Gusta comienza el desgaste el equipo de Imperio va a tener que regalar el Lord es un Lord de 9 minutos es un Lord de 9 minutos a pesar de que han escuchado las malas lenguas de que un Lord así puede llegar a ser contraproducente si llevas la victoria al máximo mi estimado Dead puede funcionar para tirar inhibidores así es Flecha así es vamos a ver si lo aprovecha el equipo de Akira 9 minutos ya tiene un Lord aunque no mejorado lo va a ayudar bastante a empezar a avanzar quedan de pie los 3 inhibidores 2 torres más un Amidio Trambot la línea inferior del equipo de Imperio Esports que va a querer como tal completamente defenderla a toda costa aquí también se encarga de lo que es el zoneo buen poco también de Fesshin a distancia que sigue también conectando bastante castigo puede significar algo de oro algo de farmeo también para los integrantes del equipo de Imperio que esto lo ve también a su favor y no lo ve como tan mal están intentando defender con todo lo que puede 5 mil de oro un poco más 6 mil de oro podríamos decir que buena huelita ven en manos de King sobre Fesshin que se quedaba muy cerca del peligro y King lo uldea y se lleva a la baja el equipo de Reco aquí dentro muy bien Luis con perpadeo perfecto con la preúltima y con la primera habilidad también el daño de la torre se lleva a la baja Jurt mira a distancia Darken demasiado tocado pero se llevan dos interandos del equipo de Imperio tiene que regenerar a Aurora y Darken porque ya se le avecina una tormenta un Lord 4 contra 3 a ver si de pronto lo puede hacer que van a mano esto puede hacer todo el Nexo defiendo el equipo de Imperio todo el Nexo todo el Nexo todo el Nexo esta victoria es para el equipo de Reco Akira RR Coakira de Brasil asegura el 1 a 0 en el marcador se ponen las cosas a favor del equipo de Brasil el local Imperio no la vio venir mi estimado Fles le pasó pero como tren no pudo reaccionar en ningún momento mucho early game por parte del equipo de Akira lo aprovechan al 100% se desarrollan se posicionan y terminan dándonos un espectáculo bastante fuerte importante la situación de esto mi estimado Dead y es que el equipo de Imperio tiene que buscar reestructurar no puede seguir eligiendo héroes que todas lo vayan a cargar a late game tiene que haber un equilibrio mayor para que de esta manera las cosas puedan salir un poco más a su favor gracias a las 2000 personas en Facebook y a las casi 3000 personas en YouTube por este gran apoyo sigan compartiendo que por acá estamos dándolo todo por las partidas Dios mío Dios mío que bonito gracias de verdad a todos ustedes los que están detrás de sus dispositivos gracias por acompañarnos en esta bonita tarde bonita noche que estamos disfrutando de todo el alma y de todo el corazón intentando también transmitirles a todos ustedes toda la bonita emoción y de los protagonistas que están allá en el escenario todas las personas que también están aquí en lo que es el venue el lugar donde se desarrolla la liga LATAM 2023 emocionadísimos una locura que hace ahí una fiesta completamente y aquí el equipo de Akira le cumple también a sus aficionados 1 a 0 se esperaba también para sus aficionados pero esto es un B o 5 mi estimado Fletch no termina dio el primer golpe Akira pero puede reaccionar Imperio vamos a ver cuál va a ser la resolución creo que el coach de Imperio tiene mucho trabajo que hacer un early game que se le acaba de destrozar algo también hay que destacar es que cuando Imperio pierde el early game pierde totalmente la concentración le cuesta recuperarse y lo vimos en esta partida parte de las estadísticas las estamos teniendo en pantalla mi estimado Ed Aurora ahí con muy poco daño 8 mil contra un Feshin que tenía 29 mil de daño a pesar de que Feshin coloca correctamente su posicionamiento y genera un daño bastante abrumador no fue suficiente para poder otorgarle algo de comeback al equipo todo el tiempo R.R. Coakira estuvo sobre el objetivo todo el tiempo estuvo muy encima de su posicionamiento y del desplazamiento que tenía el equipo de Imperio uno de los errores o de las cosas que afecta demasiado al equipo es Feshin cuando pierde King hace una de las iniciaciones más brutales ir directamente por el objetivo por el mago y esto desequilibró totalmente lo que podía haber sido defendido así es así es Fletch y bueno también en el gráfico que estábamos viendo de la absorción de oro de la capitalización más bien de lo que es el oro a medida que va avanzando el tiempo desde el inicio Imperio lo estaba haciendo bastante bien aunque las TFs las estaba sacando el equipo de R.R. Coakira ya veníamos hablando es muy objetivo el equipo de Imperio por más de que esté perdiendo en objetivos por más de que esté perdiendo como tal en el ámbito de las kills siempre se encuentra con o robar jungla o sobrecargar una línea llevarse una torre una placa y estaba teniendo un buen farmeo de repente empieza a avanzar el tiempo y ahí es donde toma la vocería al equipo de Akira vemos siete torres destruidas para el equipo de Akira una solamente para el equipo de Imperio y mucha participación muy buena pick por parte de lo que es la Lilia para intentar contrarrestar tanto al Baxia recordemos que también lo alcanza a molestar bastante piensas que la vas a matar se regenera se devuelve inmunidad y la tiene algo complicado lo supo contrarrestar bastante bien el equipo de Akira una de las cuestiones para mí que fueron muy importantes dentro de la estructura de Akira es el parpadeo este elemento que permite no solamente sobrevivir sino también hacer que el equipo gaste la mayor cantidad de habilidades en el campo de batalla ahí estábamos viendo que por ejemplo por ahí aunque tenían la oportunidad de hacer algo el equipo literal salía vivo y salía bien posicionado una buena actuación por parte del equipo de Akira Tekashi dando iniciaciones bastante fuertes y Aurora que se nos sobre extendió demasiado sé muy bien que Vaxia es un héroe para poder ser agresivo sé muy bien que Vaxia y aquí estamos viendo la iniciación que está teniendo King perfecto y aquí es donde el equipo de Imperio ya no puede más nuevamente la actuación de Tekashi Kijur ahí tratando de salvar un poco con esa kill pero no fue más que tiempo tiempo para que la situación se complicara un poco más y que de esta manera pues tuvieran dos, tres minutos más de respiración en Laura entraba Full Nexo y de aquí todo ha sido historia esta es la primera partida que se vivió en la tierra del amanecer y aún quedan cuatro oportunidades más que se las pueda llevar cualquiera de los dos equipos así que ahí estaremos viendo señores no se despeguen vayan compartiendo vayan dejando su reacción porque no solamente esto es todo el show que estamos viviendo en la tierra del amanecer desde Brasil sino que también todos ustedes allá en casa se pueden llevar una sorpresa con alguna esquina así que ya lo saben hashtag Liga Latam 2023 para que puedan participar con nosotros y podamos seguir creciendo en esto que es el competitivo así es sigan dejando como tal su apoyo su bonito amor ahí en el chat y gracias de verdad de una vez les reiteramos creo yo que también un saludito por ahí me han pedido a toda mi comunidad los de mis parceritos a mí me imagino a toda la comunidad del papucho de flecha Dimensión Lavender de verdad que toda ese bonito apoyo esos comentarios de cariño muchas 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 gracias y estamos aquí intentando dar lo mejor para todos ustedes para que la pasen ricos pasen sabroso nosotros también la estamos pasando increíble con todas las emociones a flor de piel y también que los jugadores los equipos también nos alcanzan a entregar todo este tipo de alegría sigan participando reaccionando comentando y también contándonos cuál es el equipo que a ustedes también les alcanza a sorprender cuál es el equipo que ustedes piensan que va a llegar a la final porque de aquí pasa uno recordemos Flech primero al mundial y segundo también asegura un cupo como tal a la gran final posiblemente un objetivo bastante claro para cada uno de los equipos es llevarse el mundial pero también la copa a la liga la tan MVP Flech y qué manera de jugar de ese muchacho King con el Akai no tiene no hay algo que podamos decir mal no tiene ningún error no tiene ningún pecado prácticamente así que bien merecido por parte de King el MVP todo el equipo trabajó para que King estuviese cómodo lo había comentado cuando King se siente cómodo cuando King puede tener un buen trabajo esto es prácticamente su resultado ahí estamos viendo los emblemas obviamente el de jungla para poder incrementar un poco más el impacto de daño hacia la jungla y poder asegurar los objetivos